En México, un corazón para trasplante se les cayó a los médicos que lo transportaban. La urgencia por el traslado de un órgano para un trasplante estuvo a punto de fracasar por un tropiezo. Uno de los paramédicos que había transportado en helicóptero un corazón desde León, en Guanajuato, para una paciente internada en la Ciudad de México, se tropezó en la pista. Hoy, por 5.000 euros, preguntamos. ¿Diluido en agua? ¿Cuál es un buen conductor de la electricidad? Me estoy casi seguro que es la sal. Yo también creo que es la sal. Me ayuda nada más el sal, no sé. Me suena a mí más el azúcar, fíjate tú. Vaya, vaya ayudita, Remedio. ¡El azúcar! ¡No, no, no! ¡Se ha acabado! Let's meet our contestants. First, Gene Lester is a database specialist. He's going to be playing with Days of Our Lives star, Joey Tribbiani. Describe for Joey things you find in your refrigerator. You put this in your coffee. A spoon. Your hands. Your face. It's white. Paper. Snow. A ghost. You put this on a sandwich. Salami. Anchovies. Jam. It's white. Paper. Snow. A ghost. You put this on a hamburger. Ketchup. Yes. Relish. Stop. Oh, time's up. Por favor. Oh, y la sal. Pues no pasa nada. Es que ganó los remedios. Perdido. Oh, so we didn't win. But it's fun to play the game, right? You just lost me 10 grand. Oh, wow. You know, some of those are pretty hard. Like, why would there be a ghost in my fridge? Oh, man. Muy bueno.